Si de la partida de la décimo segunda de programa no pico bien fascinación, de inmediato Miskiara busca la punta. En el segundo lugar se ubica Procopio, en el tercer puesto Rayada, en el cuarto lugar Bruguer, en el quinto puesto pasando por fuera se aprecia a Aitana. Más atrás ha quedado Tujoner, a continuación Remolino. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros, ha quedado Miskiara en la punta. Miskiara adelante, en el segundo lugar por fuera lo hace Procopio, en el tercer puesto Aitana, en el cuarto lugar Bruguer, en el quinto puesto Tujoner, luego lo viene haciendo por la baranda Remolino. A continuación Rayada, Paquenbu y Fascinación. Están en la última curva Miskiara con ligera ventaja. Al momento de ingresar a la recta apareció Procopio por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar Miskiara y en el tercer puesto ha quedado por la baranda Remolino. En el cuarto lugar Bruguer, faltando exactamente 150 para la meta, Procopio quedó en la punta. De atrás avanza Tujoner, avanza Remolino. Último 150, Procopio en la punta y Paquenbu muy abierto. Falta con 80, sigue avanzando, Paquenbu acompañado de Tujoner. Paquenbu pasó de largo, llega a la meta. Segundo línea Tujoner con Procopio, cuarto Remolino, luego Rayada. Más atrás Miskiara, Bluguer, a continuación Fascinación. Gana la décimo segunda carrera del programa, el número 3 Paquenbu con Elena Pomahualca. Más atrás…